Soy el grupo A y yo soy el grupo B. Los cinco primeros de esta carrera van a pasar a la final para correr con el grupo B. Los cinco del grupo B. Hoy es una vuelta de reconocimiento y a la zona de partida. Son siete minutos más dos vueltas. Seis minutos más dos vueltas. Los cinco primeros clasifican. Perfecto. Ya, le vamos a dar uno por uno. Uno por uno. Amigos del Perú, vuelven a tener reconocimiento. Harold, Pisco, Montero, Sica, 141, número 94, el equipo de Vintag Producciones, Jorge González, con el número nueve, con una motocuse. Amigos del canal de Chus, de Hamish Internacional, todo listo. Preparado. Loto del Globo Terracchio, Pisco. Independencia, Pisco. ¡Oh! ¡Yeah! 24 Tipian Dennis Tipian con el número 24 ¡Yeah! Piloto de APM lubricante Harold Número 9 Jorge Samanés Número 35 Número 112 Con el número 345 De ICA, de ICA Miloto de ICA, Alair Con el número Número 10, Canco Canco con el número 10 Harold Rejas, Harold Junior Con el número 25 Extremo con el número 9 Piloto de Juan Carlos Vita Con el número 24 Dennis Tipian con el número 24 Jorge Samanés con el número 9 Samanés Con el número 16 Pablo Antizana Pablo Antizana Uno de los grandes Con el número 35 John, el extremo Con el número 111 ¿Su nombre? Omar Enríquez Omar Enríquez Ahí están Señoras del Perú Categoría A Mecánica Nacional Noveles Grupo A Luego se prepara El grupo número B ¡OB! Señoras y señores Todo listo Preparados Entonces para la competencia Amigos del canal de Chutú De Javich Internacional Estamos transmitiendo en vivo y en directo Gracias Señor alcalde Joel Rosales Pacheco El alcalde extremo Cuerpo de regidores Funcionarios Población en general Motocross Internacional Freestyle Señoras y señores Seis minutos Más dos vueltas Muchachos Que las fuerzas extremas Los acompañen ¡Ranita! One, two, three, four, five, six, six, six ¡NACHE! Impactante señoras y señores Al aire en el tercer lugar Piloto del club En el duro De ventura La límite de Ica Lo está luchando De una manera espectacular Por detrás viene Harold La lucha Ica en el tercer lugar Metiéndose a fondo Vida el primero Aquí viene Pilo Palpa Palpa Ica Palpa Ica Señoras y señores Va metiéndose Ica Lo está luchando Marcona En el quinto lugar Va corriendo rápidamente Palpa Con el número diez Engancha rápidamente Palpa Ica quiere el tercero Se va metiendo rápidamente por acá Pisco Entra por dentro Mete por fuera Salto espectacular Trabajando bien adelante Acá viene Harold Junior Tremendo salto de Harold Junior Metiéndose a fondo Señoras y señores La lucha palpa La está luchando Tiene problemas Se lo va acercando rápidamente Viene por acá el número veinticinco Con problemas Adelante viene Harold Se mete rápidamente por la curva peligrosa Engancha rápidamente por la derecha Se va metiendo por la derecha Aquí viene Palpeño en el segundo lugar Casaquilla color rojo Metiéndose rápidamente en el casco Trabajo rojo Se ve vuelto Pablito En el quinto lugar Saban es la lucha Viene el número nueve Giuseppe Metiéndose a fondo Señoras y señores Aquí viene Ica A toda velocidad Metiéndose a fondo Casaquilla blanca Lo está luchando Ica La lucha de una manera espectacular Aplica la velocidad Mete a fondo La lucha de una manera espectacular En primera En segunda Agarra rápidamente al acelerador Rápidamente al manubrio La mirada al frente Agarra rápidamente Ica Quiere el segundo Ataca Ica Ica Casaquilla blanca Palpa en el segundo lugar Metiéndose a fondo Señoras y señores Aquí viene Ica Lo está luchando De una manera espectacular Entra por dentro Aparece rápidamente por acá Sufre el Palpeño Lo está luchando De una manera espectacular La lucha por el tercer Segundo o cuarto lugar Metiéndose a fondo Ica también sufre En estos momentos Aquí se lo agarran Se lo agarran rápidamente La lucha por el segundo Tercer o cuarto lugar Metiéndose a fondo Lo está luchando De una manera espectacular Metiéndose a fondo Por la zona de bajada En primera El salto doble Señoras y señores Ica Palpa Ica Ica que era el segundo Se lo joven a Palpa Ica entra por dentro Segundo Velocata ¿Qué tal duelo de titanes? Ica por dentro Impactante Lucha de titanes Aquí viene el Barón Rojo Señoras y señores Con el bonde El Hombre de la Paz Ica en segundo lugar El Barón Rojo En el tercer lugar Con el doble 10 Metiéndose a fondo Rápidamente por acá Salta por acá Junior Se va metiendo el número 94 De Juan Carlos Vita ¿A quién le está luchando? Toda la pata es de 145 Se va a ir La lucha Tremendo piloto Están metiendo a fondo Ahí está Ica sufre Ica sufre En estos momentos Por aquí viene Palpa Aplica la velocidad Tremendo salto Gran aterrizaje Pon la música señor DJ Pon la canción de Rocky Pon lo que sea Pero pon Se va acercando rápidamente por acá Va metiendo a fondo Lo está luchando De una manera espectacular Por la derecha Por la izquierda Agarra rápidamente al manubrio La mirada al frente Aprieta en primera En segunda Lo está luchando rápidamente Viene al fondo Viene rápidamente por acá Ica Lo está luchando Palpa Viene al fondo Mientras tanto aparece por acá El 111 La Pepa La Pepa en el fondo Yeah Aquí viene Nazca La lucha Aldair de Ica Cuidado El derrape Pero sin embargo Acá viene Pico Con el número 10 El varón rojo La lucha El varón rojo Ica El segundo Lo está luchando Va metiendo la fuerza Inquidita Mete la presión En primera Ataca Ataca el número 10 Lo está luchando Aldair Va metiendo a fondo Ataca el varón rojo Lo está luchando El varón rojo A toda velocidad Señoras y señores El salto espectacular El varón rojo 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 Alcalde Y su cuerpo Y su cuerpo Regiones Grastimas vueltas Fideles Señoras y señores Sales Alcalde extremo del Perú Alcalde de Marcona Joel Joel Señoras y señores A los queijas primero En el segundo lugar El piloto de Ica Cuidado Suicida Busca la muerte Mequiéndose a fondo Mequiéndose a fondo Mequiéndose a fondo Aquí viene el disco La lucha Se revienta la suspensión Se revienta la suspensión Del palpeño Del varón rojo Se reventó la suspensión Aba Aba La última vuelta La última vuelta Del palpeño Va luchando Para el primer lugar Atención Pisco Jaron Viene Jaron Keika Señoras y señores A los 400 metros Jaron Quiere el primero Se prepara La bandera Cuadros Jaron Keika Señoras y señores El hijo El hijo De Jaron Motors La lucha El dobro 25 Jaron Luchando la gana Al final Última vuelta Se prepara La bandera Cuadros Aquí viene Jaron Banderas Aplausos 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 Señoras y señores Segundo Nazca Banderas Cuadros Inca Señoras y señores Aventura Límite Al Tair A Tair Segundo Aplausos Para Ica A Bıkا Aplausos A M